La identidad de toda universidad está basada en tres pilares, la formación académica, la extensión y la investigación y fundamentalmente dentro de la finalidad de la Universidad Católica de Ucasal tenemos como finalidad la investigación tecnológica y científica con el fin de promover estudios regionales y nacionales que puedan servir a la comunidad. Mi proyecto de investigación que se llama caudales de diseño en los ríos de las diferentes cuencas de la provincia de Salta apunta fundamentalmente a calcular los caudales referidos a diferentes tiempos de recurrencia que sean óptimos para poder diseñar obras de infraestructura hídrica. Nuestro proyecto de investigación está llevado a cabo por un equipo de trabajo que está conformado por investigadores y docentes de la Universidad Católica de Salta en forma conjunta con docentes de la Universidad Nacional de Córdoba que actualmente ya son investigadores de Ucasal. Con ellos venimos trabajando en varias líneas, o sea, trabajamos en forma conjunta en los tres pilares de la universidad. Hacemos investigación, hacemos extensión y hacemos capacitación de recursos humanos. Nosotros comenzamos nuestro trabajo en el año 2013 a partir de un primer proyecto que fue la regionalización de láminas de lluvia que es un parámetro indispensable para poder seguir avanzando en los otros parámetros para los diseños hídricos. Actualmente nos encontramos con el proyecto de diseño de caudales de diseño que nos ha permitido no solo hacer investigación sino hacer servicios a terceros a partir del cual nos encontramos trabajando por tercer año consecutivo en la simulación de modelos hidrológicos para la empresa concesionaria de la generación de energía del sistema Cabra Corral El Tunal. Los resultados de los trabajos de investigación, extensión y capacitación que hacemos impactan en forma fundamental porque actualmente nuestro grupo es un referente en la capacitación hídrica en la provincia. Los estudios que realizamos a partir de los trabajos tanto de investigación, extensión y capacitación impactan en forma directa en la comunidad ya que la herramienta fundamental de nuestro trabajo es dejar parámetros y datos para un buen diseño de una obra hídrica que obviamente resultará con obras que mitigarán todos los daños hidráulicos e hidrológicos en la comunidad y en la sociedad. También impacta desde el punto de vista que con el trabajo de extensión hacemos ciencia ciudadana donde la recolección de los datos viene directamente de la comunidad ya sea datos de lluvia como datos de videos, de grabaciones, de crecidas que nos alimentan a nuestro trabajo. Y fundamentalmente en la capacitación somos un referente en la salta en la provincia en la parte hídrica en lo que es capacitación de recursos humanos. Todo alumno de la parte docente que me toca trabajar, aquellos alumnos que todavía no tienen decidido cuál es la rama porque ingresan a estudiar ingeniería civil pensando simplemente en hacer obras de infraestructura, primero les hago ver que tienen tres áreas o tres campos posibles. La ejecución de obra y el diseño, la gestión de esa obra, la investigación y la docencia. Sin embargo, la investigación termina siendo la proveedora de los basamentos para las otras tres. Si ya están decididos a la investigación, que es un área muy interesante y enriquecedora porque uno va dejando en la comunidad elementos para su mejora continua, les recomendaría que afiancen sus idiomas, que afiancen sus estudios de metodología de investigación y que busquen un buen guía que los ayude a enfocar perfectamente el objetivo para que lleguen al destino de forma eficiente.